Ayuntamiento de Burgos patrocina este programa. Buenas tardes, bienvenidos a la Hora Loca. Hoy toca con la brujita Calambre, ese estudiante de brujería. Hoy tengo una sorpresa, una estrella invitada. Es una sorpresa que nos voy a contar. Creo que me llama. ¡Ya voy! ¡Ya voy! Me está esperando. ¡Venís conmigo! Hechizos que dan risa con la bruja Calambre. Cosas imposibles del señor Frick. Magia e ilusión, Klaus ya está en el salón. Los mil colores de Keyla. La Hora Loca. La Hora Loca. Buenas noches a todos. Son exactamente las 3 de la mañana. Estoy cansada, pero estoy muy contenta porque hoy viene de visita mi abuelo Bumpy. Mi abuelo Bumpy va a ser todo el fin de semana. Mi abuelo Bumpy tiene 365 años. Y como cualquier persona de su edad puede hacer y decir lo que él quiera. Mi abuelo Bumpy tiene esta manía de quedarse te mirando durante horas sin decirte nada. Me pone de los nervios. Yo le digo, ¿qué? ¿qué? Y luego me dice una palabrita. Mi abuelo Bumpy es un estudioso de la vida. Se come los libros. Bueno, se los come porque dice que así puede captar toda su esencia. Y se los come. Se los come. Luego, cuando por fin se pone a hablar, es capaz de estar hablándote durante horas y horas y horas y horas y horas. Y el 375, justo cuando Vlad Tepes ya no estaba en el mismo puesto. Bueno, ya sabes que los Tepes han sido siempre de Rumanía, pero tú conoces perfectamente que tu tierra. También, mi abuelo Bumpy es capaz de hipnotizarte. Cuando quiere que vayas a un sitio que él quiere, te hipnotiza. O a veces solamente te hipnotiza para que le pases el té. Y si se enfada, mi abuelo Bumpy, ni corto ni perezoso, te muerde. Así que es mejor no tenerle muy enfadado y hacerle caso en todo momento. Ya lo noto. Ese olor. Esa vibración. ¿Lo has visto? Preparate que le vamos a saludar. Por ahí viene. Por ahí viene. Bumpy. Aquí. Aquí. Buenas noches. Calambres. ¿Dónde está Calambres? Estoy aquí, abuelo. Esto está muy sucio. ¿Qué te he dicho? Aunque seas bruja, hay que ser curiosa. Eh, sí, sí. Sí, 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 abuelo, sí, abuelo Bumpy. Bumpy, perdóname. Uy, uy, uy. No, abuelo Bumpy. No, abuelo, no. Abuelo. No, no, niño. Ay, abuelo. No me muerdas. Vaya fin de semana me espera. Ay, abuelo. La regalda. Ayuntamiento de Burgos ha patrocinado este programa.